Entonces, de una vez ya vamos iniciando. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde para el taller El Sueño Americano con Sweet Team. Yo me llamo José Luis Barajas, soy especialista en apoyo empresarial para programas Building Business Pack, que es un programa del Condado de Monterrey operado en colaboración con el Concilio Empresarial del Condado de Monterrey que estoy acompañando el día de hoy por mi colega. Hola, Jesús Escutia, soy el manejador de la programa Small Business Development Center, Centro Costal. Aquí están algunas de las cosas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a iniciar conociéndonos un poco más, quiénes somos nosotros, qué somos los servicios, qué agencia es la que está presentando para ustedes el día de hoy. También vamos a conocer algo un poco más acerca de ustedes para tratar de hacer que la información sea más relevante para ustedes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a aprender un poco más acerca cómo se puede emprender un negocio con un itin y cómo se puede comprar una casa con un itin y tendremos una sesión al final para atender a sus preguntas o cualquier duda que tengan al final de la presentación. Y para iniciar, queremos tratar qué es el sueño americano para usted. En general, hoy vamos a tratar de lo que es comprar casa e iniciar un negocio, pero nos gustaría conocerlos a ustedes, si nos podrían compartir su nombre y muy brevemente, qué es el sueño americano para usted, ya sea comprar una casa, que sus hijos estén en la universidad, sea lo que sea, que si nos gustaría compartir con eso. Iniciando aquí con el señor Oscar, Jesús. Muchísimas gracias. Por si en caso, si quieren ver, si no alcanzan a verlos de atrás, la presentación, si quieren escanear el cuadrito para tenerlo en su teléfono, lo pueden, le va a dar toda la presentación, puede repensarlo si quiere más tarde, pero ahí está disponible para ustedes si lo necesitan. Como les comenté, me llamo Jesús, Jesús, soy el manejador del programa de SPDC, Small Business Development Center Central Coast. Pero la organización que maneja todos los programas tiene siendo el Concilio Empresario del Condado de Monterrey y ellos son los que administran estos tres programas que les voy a comentar. Los programas están, mejoran con libremente la vitilidad económica del Condado de Monterrey. Entonces tenemos al Monterrey Epic Apex Acellaries. No voy a dar en detalle ahorita, una vez que cada uno va a tener su propia página. También tiene a Building Business Bag y como les comenté, mi programa. Entonces, el Small Business Development Center o el SBDC tiene tres cosas que se enfocan. Tiene entrenamiento para los individuales que necesitan ayuda, ¿verdad? Vamos a suponer que necesitas ayuda con cómo administrar tu dinero de tu negocio, cosas así. La segunda cosa viene siendo consejería. Y es todo gratis, no le cobramos nada, pero consejería. Entonces vamos a suponer que necesitas ayuda con un plan de negocio, ¿verdad? No sabes dónde empezar, no sabes qué agregar, qué quitar, qué añadir. Un consejero puede sentarse con ustedes o por Zoom o por teléfono y explicarle qué es lo que debería ir y qué no, ¿verdad? Y la tercera cosa que nos enfocamos viene siendo en preparación de préstamos, ¿verdad? No todos los préstamos son iguales, no todos los bancos o prestamistas son iguales o requieren las mismas cosas. Entonces nosotros te ayudamos a poder juntar todos esos documentos y saber qué responder a ciertas preguntas que te van a estar haciendo dependiendo de tu negocio, ¿verdad? Estamos en tres lugares. Estamos en Salinas, que viene siendo nuestra oficina principal. Y luego nos puedes encontrar en Monterrey, en Soledad, cada lunes de cada semana. Y creo que es todo, sí. Y sigue Building Business Back o BBB. Entonces BBB se creó para ayudar a las empresas del Condado de Monterrey a recuperarse de la pandemia ofreciéndoles recursos, conexiones y asistencia técnica. Similar a lo que viene siendo la SBDC, tienen tres cosas que nos enfocamos. Viene siendo el centro de información. Entonces si vas a nuestro sitio web, va a encontrar información sobre becas, préstamos, permisos, cosas que vienen siendo que están específicamente para el Condado de Monterrey, ¿verdad? El segundo viene siendo talleres como el que está ahorita. Durante el año tenemos talleres sobre muchos temas. Como le comenté, el sueño americano con su ITIN, campaña de negocios con orgullo y cumbre de negocios afroamericanos. Y la tercera cosa es asistencia técnica, ¿verdad? No todos son muy buen con una computadora y está, se entiende, no es tan fácil para aprender. Pero nosotros estamos aquí para ayudarles. Vamos a suponer que necesitan que meter un permiso a la ciudad, ¿verdad? Y necesitan que solo por el sitio web que tienen. Pueden venir con nosotros, dejarnos saber qué es lo que quieren y le ayudamos a su material. No lo vamos a hacer, como dice el reflan, le das un pescado a un hombre, come por un día, lo enseñas a pescar, come por el demás de su vida, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a enseñar cómo usarlo. No lo vamos a hacer por usted, pero le vamos a enseñar. La tercera programa viene siendo el Apex Accelerators. Entonces, este programa está enfocado en ayudarle a ganar este contratos 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 con el gobierno a retenerlos y aplicar. Entonces, cuando cuando decimos que son contratos con el gobierno, no significa no nomás significa con federal, ¿verdad? Hay contratos que la ciudad tiene. Un ejemplo, creo que estaba escuchando que alguien trabaja con cortando árboles atrás, ¿verdad? La ciudad, dependiendo si hay un árbol en la propiedad de Salinas, ¿verdad? En la propiedad de la ciudad, requiere personas que vayan a cortarlo. Pueden poner un contrato y decir, ¿sabes qué? Estoy buscando a alguien que me corte este árbol, ¿cuánto es lo que me cobran? Lo deja abierto al público, el público le pueden aplicar y entonces ahí está el programa para ayudarles cómo aplicar, qué es lo que necesita, cómo es el proceso. Aparte de eso, también está lo que vienen siendo los contratos estatales. Y como les comenté, federales. Ah, creo que esto no. Oh, aparte de eso, también tienen, les ayudan a agarrar certificaciones, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner que tiene un negocio, es mujer. Hay una certificación, se puede ponerle a su negocio que es woman-owned business o negocio que está, que la dueña es una mujer, este, también de minorías y cosas así. Ah, asistencia para el registro de para poder, este, aplicar para estos, estos contratos. El estudio del mercado, cómo está, búsqueda de oportunidades, preparación de propuestas, como le comenté, asistencia después de la adjudicación, una vez que ya lo ganó o si no lo ganó, servicios de búsqueda de licitaciones y talleres también ofrecen de cómo es que puedes trabajar, no nomás con la ciudad, pero otras ciudades dentro del condado y muchas más. Ok, y con eso, dos cosas antes de que iniciemos que haga una presentación, también tenemos otros talleres próximamente, otro que vamos a tener es el primero de noviembre en la ciudad de Soledad en el Salud Comunitario del Colegio Hartnell, este va a ser un taller solamente ofrecido presencialmente, se llama Lance un negocio de comida de su casa, al momento el Estado de California acaba de lanzar un nuevo programa que se denomina MICO por sus siglas en inglés, es un nuevo permiso que básicamente permite que la gente venda comida desde su hogar, es un programa piloto, se acaba de implementar este año en el condado de Monterrey, entonces vamos a tener este taller en colaboración con el Departamento de Salud allí en la ciudad de Soledad, si están interesados en aprender más información acerca de eso, vamos a tener ese taller de dos a tres de la tarde, ese taller se impartirá completamente en español, vamos a contar con interpretación al inglés, a Ricky y Mixteco, si conocen a alguien que gusta asistir, que necesita interpretación, se pueden registrar en línea y tendremos ahí intérpretes y equipo de interpretación con ustedes. Y otro programa que tenemos al momento en colaboración con el Small Business Development Center, hay un programa ahorita que tiene una beca de mil dólares para cualquier persona que le interese establecer una guardería desde su hogar, pueden cuidar hasta seis niños sin tener que pedir permiso al dueño de la propiedad o a quien esté rentando su hogar, entonces, este es el programa en el que se está enfocando, es un programa de curso completamente gratuito, se ofrece mediante una aplicación de doce semanas, pueden descargarla en la próxima generación y empresa el cuatro de noviembre, tienen dos semanas para registrarse, al finalizar el programa se certifican con el Estado, les ayudan a establecer su negocio y reciben la beca de mil dólares para ayudarles a empezar su negocio, si están interesados, pueden mandar un mensaje al número al fondo de la pantalla y con eso vamos a la presentación y se la paso a la señorita Tania Santos para que nos enseñe un poco más acerca cómo emprender con un utilidad. Gracias, qué gusto. Pues vamos a comenzar, una vez más mi nombre es Tania Santos y muy brevemente, a ver, brevemente acerca de mí, pues bueno, soy un miembro de esta comunidad, yo llegué también aquí como inmigrante a la edad de 14 años, igual como muchos de nosotros, ¿verdad? Sin documentos. Gracias a Dios, pues pasó un proceso en el cual pues mis padres pudieron arreglar nuestra situación aquí y pues ahora tengo la oportunidad de ayudarle a muchas personas que están empezando a emprender un negocio o que ya tienen un negocio pero que necesitan una ayuda adicional. soy madre, abuela, hija, hermana, soy una abuela muy joven y pues bueno, mi meta o mi misión es sembrar una semilla de crecimiento en todas las personas que conozco. ¿Cuántos de ustedes se subirían a un avión y que el piloto les dijera hola pasajeros, no sé a dónde vamos? Ah, por cierto, los controles no funcionan, no sabemos si traemos combustible, y pues la verdad no sé ni cuánto va a durar este viaje. ¿Quién se subiría a ese avión? Ya, un aventurero. Entonces, es muy similar, ¿verdad? Cuando estamos a punto de emprender un viaje y no sabemos a dónde vamos, pues, ¿quién quiere hacer ese viaje? Nadie lo quiere hacer. Entonces, ustedes están aquí precisamente para formar ese mapa y saber hacia dónde vamos. Muchos de ustedes los escuché decir, quiero comprar una casa. Y más adelante, pues, aquí el compañero Oscar nos va a dar más detalles acerca de cómo llegar ahí, pero muchas veces las personas vienen conmigo cuando están silla por dar el paso de comprar casa y no están listos. Sabemos a dónde queremos llegar, pero no sabemos cuáles son los pasos que tenemos que tomar mucho tiempo antes de llegar a cumplir ese sueño. Muchas personas también vienen conmigo y me dicen, ¿sabes qué, Tania? Es que, pues, yo no sé, a mí me dijeron que yo no puedo tener negocio porque no tengo mis papeles o porque nada más tengo mi IT. Y muchas personas desafortunadamente vienen con problemas o enredados de socios con otras personas que sí tienen un seguro social cuando pudieron haber empezado desde un principio solos. Entonces, lo que les puedo decir el día de hoy es que aunque usted tenga IT, usted puede tener un negocio usted solo. De hecho, hay personas extranjeras, hay personas que vienen de México, de China, de la India a poner negocios millonarios aquí. Así es que sí se puede. Este país es un país que nos da la oportunidad de empresa a cualquier persona, a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Bueno, hay como dos o tres partes que no permiten, pero son Norte Corea o no sé qué. Pero fuera de ahí, México y Estados Unidos tienen tratados muy amigables, así es que vamos a prosperar juntos. Y vamos a empezar, esta es nuestra agenda del día de hoy, vamos a revisar qué es un IT. Vamos a revisar las estructuras de negocio con las cuales ustedes pueden emprender. Me gustaría mostrarles cuál es la anatomía de un documento financiero, que esto es muy importante, momento de comprar casa y al momento de querer solicitar un préstamo para su negocio. Porque, no sé si ustedes tienen ya negocios activos, pero durante la pandemia, ¿cuál fue una de las cosas que pasó muchísimo? Las ayudas del gobierno. Miles y miles y miles y miles de dólares fueron otorgados y perdonados negocios por el Payroll, el PPP, Paycheck Protection Program. Yo llegué a mirar personas que agarraron hasta 500 mil dólares o más en ayudas del gobierno. pero esto fue posible porque sus estados financieros estaban al día y porque estaban haciendo las cosas bien. Hay algo que se llama underground economy, que es la economía por debajo de la mesa, que todos sabemos cuál es esa, yo creo. Entonces, la anatomía de los documentos financieros es muy importante y también la anatomía de un formulario 1040. ¿Cuántos de ustedes tienen negocios que ya están trabajando o apenas van a comenzar la mayoría? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es un ITIN? Un ITIN es un número de identificación fiscal. No voy a leer de aquí, pero ahí está el slide, pero no voy a leer. Este número, antes del año 1996, la oficina del seguro social, uno podía ir y agarrar su número de seguro social, tuvieras o no tuvieras documentos. De hecho, les platico brevemente, mi papá vivía aquí en aquellos tiempos, desde el 80 y tantos, y el seguro social mío, yo ya tenía un seguro social cuando yo vivía en México, cuando ni siquiera había venido nunca a Estados Unidos, y ese es el caso de muchas personas que aunque no tengan documentos, ya tienen un seguro social. Entonces, ¿qué pasa con los seguros sociales y los niños? Créditos. Entonces, poco a poquito, el IRS se fue dando cuenta de esto, de que estaban dando mucho crédito a niños que ni siquiera vivían en este país, y como ya sabemos, poco a poco han ido poniendo más y más trabas. Entonces, en el año 1996, el IRS desarrolló el programa de ITIN, que continúa hasta el día de hoy evolucionando y haciendo cada vez más difícil que los ITIN sean emitidos. Entonces, este programa dejó de que la oficina del seguro social emitiera seguros sociales, y ahora el IRS se empezó a encargar de emitir un número ITIN, Individual Taxpayer Identification Number. El número, el propósito del número es solamente para reportar impuestos. Ese es el único propósito del número. Y también sirve para reclamar un crédito nada más para los niños, pero el niño tiene que vivir en Estados Unidos, no puede vivir en México. De hecho, a la fecha de hoy, porque se miró una gran ola de fraudes, el IRS está asegurándose de que los ITINs que emiten para niños menores de 16 años están pidiendo pruebas de que los niños viven aquí en Estados Unidos. Piden pruebas de escuela, de doctor, y si no podemos proveer esas pruebas, pues no están emitiendo esos números. Entonces, eso es lo que es un ITIN. Pero, como sabemos que aquí estamos, aquí vivimos, entonces, este número ya está siendo aceptado por algunas otras entidades financieras, por ejemplo, para préstamos de casa o incluso en el banco lo están pidiendo para identificarte fiscalmente o tributariamente. También lo aceptan en algunos otros lugares, como si vas a comprar un carro o cosas así. Pero, en realidad, estas son reglas que se han adoptado ya, como ha pasado el tiempo. Pero, en realidad, el único propósito del número es para reportar impuestos. O sea, que no se puede usar para trabajar ni nada de eso. Ok, bueno, eso es lo que es un ITIN. No pregunté cuánto tiempo tengo. Me avisas, me avisas, si ya, si ya me estoy pasando de tiempo, me dicen. Ok, y pues que diga el público. Ok, entonces, vamos a revisar ahora las estructuras de negocio. Muchos de ustedes los escuché decir, pues yo quiero tener mi propio negocio. Quiero trabajar para mí mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué significa eso? Y, ¿eso se alinea en realidad con su sueño americano? Bueno, la primera estructura de negocio es un sole proprietor. Quiero poner la lucecita, no sale, está bien. El sole proprietor, que es el primero. este tipo de estructura de negocio es la más sencilla de comenzar. ¿Por qué? Porque si yo decido, yo, Tania, decido que quiero empezar a vender aguas, voy a la Costco, compro una caja de aguas y pongo mi puesto en frente de mi casa y digo, vendo aguas. No necesito nada más. Es lo que pasa a veces cuando queremos iniciar un negocio, es que queremos tener permiso para todo. Yo lo que le digo mucho a los emprendedores es que aquí sí, obviamente se necesita permiso para vender comida, para vender carros, para hacer, incluso para limpiar casas, tener actividades. Entonces, hay que saber identificar cuáles son esos permisos que necesitamos. pero en cuanto al IRS, en cuanto al Franchise Tax Board, para ellos no les interesa si tengo o no tengo permiso porque a veces llegan personas conmigo que dicen es que no quiero reportarlo porque todavía no tengo permisos. Al IRS no le interesa eso. Dinero que ganas, dinero que reportas, tengas o no tengas permiso. La ley indicta que todo individuo tiene que reportar sus ingresos así vengan de manera ilegal. Si me pongo, bueno, aquí en California la marihuana ya es legal, pero si yo incluso estoy robando dinero, no tengo que reportar como ingreso. Si estoy pidiendo limosna en la calle, eso es ingreso. Si estoy construyendo casas y no tengo permiso, lo tengo que reportar. O sea, cualquier dinero más de 600 dólares que se gane como autotrabajo se tiene que reportar. Y a veces uno diría, pero entre más reporto, más taxes voy a pagar. Pero más adelante, estamos aquí conectados, Oscar y yo, pero hay veces que eso se necesita para poder cumplir otros sueños. cómo me va a prestar el banco 200 mil dólares si yo estoy reportando que nada más ingreso 20 mil. Entonces, tiene que haber una balanza ahí y uno pensaría como que, ay, no quiero reportarlo todo porque me van a cobrar muchos taxes, pero los taxes en realidad no es que nos estén cobrando mucho, solamente hay que saber planearlos. Regresando a mi estructura de negocio Sol Proprietor es la manera más sencilla de comenzar un negocio y como consejera es la que yo recomiendo si es que su negocio va a ser pequeñito para empezar. ¿Por qué? Porque no tiene que registrarse con el estado, en este caso el estado de California. No tiene usted que abrir como su LLC y no tiene que abrir corporación ni nada de eso. No se lo recomiendo cuando apenas va comenzando. un Sol Proprietor déjenme mirar mis seguintes un Sol Proprietor es una persona que al final del año reporta sus ingresos y sus gastos en un formulario C. Es un sketch o C. ¿Alguien ha escuchado de este formulario antes? Entonces para los que están pensando que quieren trabajar por su cuenta tengan o no tengan permiso empiezan a llevar un control de sus ingresos y sus gastos. Entonces ya al final del año usted presenta esto a su preparador de impuestos y se va a presentar en este Schedule C que va dentro de su formulario 1040. Se haga de cuenta es como lo que a veces he escuchado que me dicen es primero quiero hacer los taxes de negocio y luego los personales. Ok. Cuando usted es un sole proprietor se hacen en el mismo reporte. Su negocio no se separa de usted. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sole proprietor es usted mismo usted es el negocio. Limited liability company. Hay dos tipos de limited liability companies. Este tipo de entidades lo que es la primera la sole proprietor y la limited liability company el IRS les llama disregarded entities. Quiere decir que el IRS en realidad no las toma en cuenta. Es como que no existen para el IRS. Entonces ¿qué pasa? Que si usted hace una LLC usted solito es como que va a hacer los taxes como un sole proprietor cuando usted hace una LLC porque la LLC para el IRS no existe. Pero cuando usted forma una LLC con otra persona que no sea su esposa o esposo que no sea su pareja marital usted está formando una partnership que esto pesa mucho ¿verdad? Oye sabes que mi primo y yo sabemos pintar y vamos a abrir una compañía de pintura y entonces ¿qué pasa? Empiezan a hacer pues pagamos la mitad de la mitad y empiezan a hacer cuentas ¿verdad? cada 15 días cada mes y al último salen mal entonces hay que hacer las cuentas todo junto todo 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 junto y la manera que se paga cada quien es algo que se llama pagos garantizados por ejemplo este si yo y mi primo tenemos una compañía este y yo a mí me están garantizando que voy a ganar 50 mil dólares al año entonces cada 15 días que me pague la compañía entonces la compañía y luego yo y mi primo somos como somos tres personas ahí y esta entidad se va a usar el el formulario 1065 si es que somos dos o más socios o el anexo C si es que solo soy yo solito nada más yo formé la LLC entonces como que ni existe hasta ahí estamos bien o los confundí más ok ¿cuántos de ustedes piensan hacer una sociedad con alguien más? ¿no? solitos todos ok no les quiero decir que es algo malo hay sociedades que prosperan pero lo más importante es la comunicación y un buen contador esa es la clave ahora vamos a pasar a nuestra siguiente entidad que es una corporación S si ustedes apenas van comenzando no les aconsejo que inmediatamente entren en una corporación S porque lo que pasa a veces es que dicen no pues es que mi compadre ya empezó su compañía de construcción y él ya es una corporación y le está yendo muy bien cuando se trata de impuestos y cuando se trata de negocios la historia es muy similar a la historia de inmigración cada caso es diferente igual me pasa que oye porque a mi compadre le regresan tanto de los taxes y a mí no y los dos trabajamos en el mismo lugar no pues porque el compadre tal vez tiene hijos tú no este tal vez él este gana poquito menos como un pedacito así menos que tú y tú ganas más es varía mucho entonces nuevamente si ustedes apenas van a empezar un micro negocio no les aconsejo brincar inmediatamente a la corporación S a menos que ustedes ya tengan un business plan que en el SBDC creo que hay apoyo para hacer el business plan ahí sí pudiera ser que esté bien que comience con una S pero una vez más depende de muchas cosas depende también del tipo de negocio que se vaya a comenzar pero si es un micro negocio yo recomiendo más que se empiece como solprojetor siempre muchos me preguntan Tania entonces pues porque existen estas entidades y cuando sí cuando no bueno el el suite suite o el número mágico que ya está comprobado ya con los años de experiencia que llevo es cuando me convierto en una corporación S bueno hay algunas es 90 mil dólares una vez que ya estás ganando 90 mil dólares ganándolos o sea ya después de gastos que ingresé 300 mil y me gasté a todos los 210 mil nomás me quedaron 90 mil ya libres para mí ese es el suite spot pero eso no quiere decir que solamente con ese número ya nos vamos a convertir hay otras reglas las reglas más importantes para una corporación S que tienen que conocer es el el accionista de la corporación tiene que estar en nómina tienes que correr payroll y a veces siendo sole proprietors no quieren correr payroll ni para los empleados que ya tienen entonces tienes que estar listo para correr payroll y para cumplir con las leyes fiscales de correr payroll que es pagar impuestos de nómina cada cada quincena o cada semana cada vez que se está corriendo el payroll también se tienen que pagar impuestos sobre la nómina entonces si una persona no está lista para eso no recomiendo que se entre en este tipo de entidades sí adelante un par las dudas que tengo sobre cómo una compañía LLC hace los impuestos a S corporation ok una bueno de hecho es muy buena pregunta de hecho una vez que se forma una LLC esa misma LLC se puede convertir a S corporation el número de empleados en realidad no este no importa puede ser uno pueden ser 100 empleados el número importante es el el profit la ganancia una vez que ya le pegas a los 90 mil dólares de ganancia ese es el sweet spot pero en realidad el número de empleados no importa solamente que si porque pudieras hacer una ganancia tú solito de 90 mil dólares sin empleados entonces vámonos hacernos corporación S pero una vez que me hago corporación S no me convierto en el empleado de esta empresa entonces ahora hay que correr payroll para mí aunque no más sea yo solito o aunque tengamos 10 o más empleados entonces esa es digamos como que una de las diferencias más grandes otra de las cosas con la corporación S y no quiero decir que no lo tenga que hacer con las otras dos entidades si lo tiene que hacer también pero con la corporación S también tiene usted que estar listo para tener una contabilidad limpia clara al día siempre porque usted no quiere que le llegue una auditoría y que miren que usted está corriendo su empresa como cuando empezó porque cuando uno comienza como sol propietor pues uno a veces dice ay no sé ni qué hacer yo nomás empecé como dicen por pura chancita empecé yo a veces ni quería hacer negocio yo nomás empecé como que aquí a vender tamales y se empezó a hacer en algo grande de hecho hay una historia de una señora de acá de Salinas del Hidalgo Culturas Culturas Hidalgo Oaxaca y ella platica su historia de que como el la paró de trabajar en su casa porque ella estaba haciendo comida desde su casa y completo esta historia porque ella ya la compartí públicamente si no no la compartiera entonces pues a la señora se le cerró el mundo ¿verdad? dice pues ¿y ahora qué? pues yo estoy trabajando de mi casa denme chance ¿por qué me hacen esto? qué mala onda uno pensaría ¿verdad? pero ella comenta ¿sabes qué? esto de ahora sí que de que me cayó el gobierno fue una bendición para ella porque ahora ella tiene su establecimiento pues muy bien le va bien tiene sus permisos y todo ella tiene dos dos establecimientos ya entonces igual no cuando uno va empezando como un sol proprietor pues él hace las cosas a veces como Dios le va a entender pero ustedes ya no lo van a hacer así porque ya vinieron a esta clase entonces este cuando empezamos dice bueno ya me pasó esto ¿verdad? me hicieron auditoría o me cayó el gobierno o este pase adelante adelante bienvenido este si gustan se puede sentar aquí sí claro claro sí entonces pero cuando ya somos una corporación ese que ya estamos ganando 90 mil dólares al año ganados ya y para ganar 90 mil está un poquito pesado lo digo que es imposible pero si está pues es difícil ¿verdad? cuando ya estamos ahí es porque ya tenemos un poquito de experiencia ya no estamos comenzando entonces ya nuestros gobiernos ya quieren que ya estemos pues mejor un poquito mejor ya más estructurados entonces esa es la otra cosa también cuando ya nos estamos pagando con cheque como le decimos cuando ya estamos en el payroll uno de los motivos que mucha gente a veces se dice ¿sabes qué voy a hacer S-Corporation? porque con S-Corporation no me cobran el tax de 15% que me cobran como sol entonces me voy a hacer S-Corporation pero no me voy a pagar yo en perro error recuerden que cuando se manda el reporte de impuestos ahí viene todo línea por línea entonces si no hay una línea que diga cuánto ganó bueno hay una línea que dice cuánto ganó el shareholder que es el el accionista el dueño se dice accionista para este tipo de entidad cuánto ganó el accionista y si ponemos ahí cero eso ya es una bandera roja y es una de las banderas rojas más grandes entonces no podemos hacer trampa tampoco otra dice bueno tengo que estar en payroll pues entonces me voy a pagar 20 mil al año para que ya no digan nada para que esa línea no vaya vacía pero qué pasa a ver usted trabajero cuál es el trabajo que desempeña ajá ok ok y cuántos años de experiencia tiene usted en la construcción 12 13 ok sabe usted hacer muchas cosas me imagino pero con la experiencia que usted tiene y bueno dijo que va quiere poner compañía no ok con la experiencia que usted tiene con el conocimiento que usted tiene quizás incluso ya hasta lo han puesto a supervisar algunas personas por ahí usted estaría dispuesto a ganar 20 mil dólares al año entonces tenemos que pagarnos un salario razonable y qué es razonable qué es razonable para usted con lo que usted entonces eso es lo que debería de ir en esa línea al principio quizás no es posible porque apenas vamos ¿verdad? comenzando o apenas vamos como que como que estoy saliendo del sol proprietor estoy entrando aquí entonces como que voy tambaleándome como dicen a lo mejor no me puedo pagar los 85 mil pero quizás si se puede pagar 40 mil o 50 mil el primer año y al segundo año le fue mejor ok ahora si me puedo pagar 80 quizás hasta 90 entonces tiene que ser razonable como decimos ni muy muy ni tan tan tiene que ser razonable y miren que al IRS le encanta la palabra razonable entonces dice uno que es razonable para ti porque quizás alguien más esta pregunta se la he hecho a muchas personas que están de hecho en la misma línea y he recibido respuestas de todo tipo porque razonable es diferente para todos pero tiene mucho que ver también con el trabajo que hace con su contador hoy mismo tuve una cita con una persona que tiene una compañía de construcción lleva aproximadamente 5 años en este negocio ahorita él está generando 3 millones de dólares y me dijo él es un americano y me dice Tania me siento dice siento que me voy a caer porque mi compañía está haciendo mucho dinero pero mi ¿cómo le llaman a ustedes? su fundación mi fundación está muy mala dice yo empecé mal entonces mis libros están all over the place mi contabilidad está mal y si yo mire su contabilidad está muy mal entonces él ahorita está asustado no sabe qué hacer le digo mira no te preocupes te vamos a ayudar a limpiar esto pero ahora es mucho dinero el que nos tiene que pagar para nosotros regresar y limpiar todo eso entonces si están planeando tener una compañía parte no puede pedir un préstamo porque los financials están por todos lados entonces la cuestión es que a veces uno piensa que no le va a hacer falta hasta que le hace falta y a veces cuando dices ay hubiera entonces ustedes ya tienen esa información de que importantísima la contabilidad en cualquiera de estos pero mucho más importante cuando tenemos una corporación S la última estructura que vamos a ver es la corporación C esta es una de las estructuras de negocio que menos se usan no quiere decir que porque no sean buenas pero esta es la que se conoce como una cinco minutos esta es una de las que se conocen como el doble taxation double taxation ¿por qué? porque la corporación paga el 21% y cuando se saca el dinero de la corporación se saca en manera de dividendos y el individuo también paga entonces ¿quién quiere eso? nadie ¿verdad? entonces es una de las que menos se usan pero Target Walmart Costco son corporaciones C ok tengo poquito tiempo y tengo todavía como tres slides así es que me voy a ir rapidísimo bueno no voy a revisar los estados financieros me gustaría más bien saber si esto sí lo vamos a ver pero me gustaría saber si alguien tiene preguntas adicionales que las estructuras de negocio ok entonces me voy a saltar lo de los estados financieros por el tiempo pero lo que sí se me hace muy importante porque todos tengan o no tengan negocio todos archivamos un formulario 1040 ahorita mismo el sistema de impuestos está cambiando mucho cada año está cambiando cada año está cambiando en países de Europa en realidad es súper fácil hacer el impuesto es más ni siquiera que yo sepa no existen profesionales de impuesto porque el sistema es muy fácil el gobierno te manda un bill como te llega el bill del agua y te toca pagar 5 mil dólares tú ya no tienes que hacer nada no creo que lleguemos a ese nivel tan rápido quizás en unos 20 años pero ahorita lo que sí está pasando es que jamás vamos a regresar atrás me estoy refiriendo a la tecnología el IRS está lanzando un programa piloto es más ya lo lanzó el año pasado y yo los invito a que lo exploren este programa usted puede ir a la página del IRS y hacer su declaración de impuestos gratis sin ningún costo no le tiene que pagar a nadie pero es importante entender lo que vamos a poner ahí porque yo he visto historia ahorita en el en el espíritu de Halloween he visto historias de terror en reportes de impuestos que se hacen en TurboTax ¿por qué? porque ahí podemos poner si le pongo más numeritos baja baja mi balance y sube mi reembolso entonces nos agarramos ahí con nuestros happy fingers a poner números que no corresponden pero lo que sí es importante es que sepan a dónde se va a ir al final va a llegar a esta forma entonces tenemos aquí nuestro anexo C no sé si lo alcanzan a ver tenemos nuestro profit en loss que es uno de los estados financieros que se tienen que generar cuando tenemos un negocio sole proprietor que es el que ustedes van a ir a abrir mañana mismo se van a poner a vender aguas este profit en loss se inserta en lo que es el anexo C este anexo C se va para lo que es el sketch 1 y si ustedes miran como yo les decía va a ir todo junto ¿por qué? porque también por ejemplo tenemos tal vez desempleo tal vez tenemos cripto tal vez rentamos una casa las casas que Oscar nos va a ayudar a agarrar nuestra casa de inversión todo eso camina hacia el sketch 1 y el sketch 1 camina hacia la 1040 es un poquito más complicado de lo que vemos aquí pero lo importante es que ustedes sepan porque cuando ya estamos en nuestro formulario 1040 decimos ¿de dónde salieron estos números? entonces es como un filtro es como un filtro que va hasta arriba entonces es súper importante hace un par de días que estaba teniendo una una cita de advisory o de consultoría con una persona que estaba comenzando su negocio de cuidar a niños pues muy buenos esos programas por si les les gusta en eso fue en lo que gastamos casi la mayoría de la de la cita en entender su reporte de impuestos porque ya tenía tiempo cuidando a niños pero no sabía ni por qué le habían tocado pagar 4 mil dólares cuando ella solamente ganó 26 mil no entiendo o sea cómo estoy pagando 4 mil si solo gané 26 dije a ver vamos a ver tu reporte de impuestos y ya ahorita ya ya entendió por qué entonces este pues bueno yo creo que ya se me acabó el tiempo yo puedo hablar de impuestos como por 5 horas seguidas me encanta es mi es uno de mis temas favoritos pero pues con esto los dejo así gustan tomarme información tenemos 30 minutos de consulta gratis solamente mencione que vino a este seminario de el sueño americano y con mucho gusto les puedo ayudar también brevemente soy una de las consultoras para SBDC así es que si ustedes están planeando en ir a uno de estos programas no sé si puedan solicitar hablar conmigo pero pero no soy la única sí sí pero igual no soy la única hay otros este advisors pero si si gustan con muchísimo gusto les puedo ayudar por medio de de SBDC también gracias muchas gracias Tania y sí estamos este conectados yo y Tania yo mi nombre es Oscar Mora soy este prestamista de casas este gerente de una oficina aquí en Salinas este está ubicada aquí en el centro de Salinas a cruzar la calle de donde está el teatro el rey ¿verdad? este tengo vamos a hablar un poquito de de mí somos originarios aquí de del condado de Monterrey yo me nací en Los Ángeles este y cuando hablan del sueño americano pues a pesar de que pues sí nací aquí ¿verdad? pero tengo tuve la suerte de poder nacer aquí porque ya por un mes este hubiera nacido en México y a lo que me refiero es que mi madre estaba trabajando en una fábrica en el 74 ¿verdad? y este en ese entonces parece que la migra no podía entrar a la fábrica ¿verdad? no podían entrar ¿verdad? era contra la ley que entraran entonces mi madre pues humilde de rancho le dice el migra estaba fuera el migra y le dice ven para acá y ahí va mi mamá muy obediente y la agarraron y la deportaron se cruzó la frontera conmigo en la panza de siete ocho meses de embarazada y aquí estamos gracias a Dios ¿verdad? este ya y para mí pues siempre esto cuando hablamos del sueño americano se me enchina el cuero me da orgullo de estar aquí y poder compartir estas cosas tenemos más de 30 años de experiencia de negocios de hipotecas hemos sido reconocidos con varias publicaciones en los últimos años este en el 2021 y en el 2022 fuimos este del primer por ciento de los mejores prestamistas de toda la nación y para mí pues eso es mi sueño americano ¿verdad? que puedo compartir con mi madre y decirle que todos los años que trabajamos en el FIB yo trabajé pisqueapresas desde que estaba en el tercer grado y pues fue cuando le agarré amor a la educación ¿verdad? piscar fresa no es cualquier cosita ¿verdad? me peleaba yo con mis hermanos y no hay escuela mañana a trabajar al fin ¿verdad? y dije no yo ya no peleo y me porto bien y le pego a los estudios ¿verdad? porque meterle la mano a la planta de una fresa si han piscado fresa eso es a saber el amor a Dios ¿verdad? y entonces este y aquí estamos se da varias publicaciones este pudimos graduarnos de la universidad de Monterrey fuimos la primera clase que se graduó en 1996 7 97 ya hace un tiempecito y este con nuestra beca licenciatura en negocios nuestra pues bachelor's degree en business y estamos muy orgullosos de eso este y una de las metas mías grandes es ayudar a las personas a la gente a la comunidad a comprar casas yo lo creo lo siento lo vivo comprar la casa es una de las inversiones más mejores que puedes hacer en tu vida ¿verdad? porque este allí es uno de los vehículos que podemos usar para poder trasladar algo de riqueza a nuestros hijos ¿verdad? algo de algo de mejoramiento algo de un paso más adelante este ahorita una de las pasiones que tengo pues obviamente ayudar a comprar casa ya a otra etapa ya teniendo la casa estamos hablando mucho de fideicomisos que es algo muy adelantado allá ¿verdad? porque en nuestro aquí las personas que sí hemos podido ayudar a comprar casas muchos de ellos no tienen fideicomisos en otras palabras como un testamento entonces vamos a tener un taller muy grande en enero sobre eso este pero el día de hoy vamos a hablar de compradores con item de casa este ya nos dijo gracias Tania por decirnos y explicarnos el item y sí fue algo que aprendí poco que el item no tiene tanto tiempo tenemos estamos hablando unos 27 años ¿verdad? y este había estamos hablando ya hace unos 5 años que si ustedes venían a mi oficina y me decían tengo item pues mucho gusto conocerte y no te puedo ayudar desafortunadamente porque no podemos hacer nada ¿verdad? tenemos como unos 5 o 6 años que se empezó a desarrollar el programa entonces lo que dice Tania es muy correcto el item se está desarrollando y se están abriendo un poco más oportunidades por eso estos talleres son de mucha importancia para ir preparándonos como nos podemos preparar para hacer eso este ahorita ya están saliendo los estudios de cómo están este los préstamos que se han dado de item cómo van si se están pagando a tiempo o no y el hecho es que los programas de item las personas que compraron casa con item ya están pagando mejor que los que tienen se gustan tienen mejor récord le dicen better performance ¿verdad? son mejores los réditos que están agarrando ellos entonces el banco nada de tonto el banco y las financieras dicen pues acá hay mejor da mejor la inversión el riesgo no es tanto como lo que pensábamos entonces se están facilitando un poquito más los reglamentos que había al principio ¿ok? obviamente deben de vivir y trabajar en Estados Unidos tener un número de item válido o nosotros cuando agarren su carta del item esa carta es oro es muy importante esa carta tener esa carta del item si vamos a iniciar un préstamo de casa y tienen un item esa carta consérvanla no la pierdan porque ya en el proceso tuvimos un caso que nos tardamos casi tres meses para poder conseguir la item la carta del item con el IRS ¿ok? pues muy importante este puede ser W2 W2 o negocio propio aquí está el dilema y aquí es donde se está desarrollando esto no puedes tener una W2 con tu item no se puede no se puede el banco lo sabe el banco lo sabe lo sé yo lo saben ustedes ¿verdad? el banco ya dice no pues es que en la W2 tienen el seguro prestado que le dicen el borrowed social y pues todos sabemos otras palabras que usamos para el borrowed social pero el banco queriendo ser un poco correcto políticamente no decir ¿verdad? como nosotros a veces dicen llega yo tengo seguro chueco es chueco ¿verdad? pero el banco no no me digas no eso no no qué palabra tan mala ¿verdad? no pero es un seguro prestado entonces en la W2 sabemos que hay trabajos tienen el item van con taña a preparar sus impuestos y usan el item pero a su empleado no le dieron el item porque si le dicen que tienen item pues no le dan el trabajo ¿verdad? entonces eso lo sabemos es claro se sabe esa es la verdad es nuestra cultura es lo que hemos vivido es lo que sabemos entonces este se puede hacer de las dos maneras pero al fin del día los taxis tienen que ser con el item ¿verdad? este y lo que ella menciona de reportar bien sus ingresos de tener todo eso en orden es de suma importancia para mí para poder yo ayudarles me llegan muchas gente a mi oficina que quiere comprar gas que tienen emprendedores de negocios ganan buen dinero pero no reportan todo así que no por más que yo les quiera ayudar no puedo ¿verdad? el día de la semana pasada tuve a alguien no pues nomás trabajo medio año con el de la construcción que me da y ya me voy otros seis meses y trabajo acá pero me pagan cash ¿verdad? que porque si lo hago de esa manera pues no le pago los impuestos al IRS ¿verdad? y dice y me ahorro más dinero y ya esto es una manera de pensar dicemos en inglés mindset ¿verdad? ¿cómo piensas? esa mindset que tenemos que pues no le pago al IRS me voy a ahorrar dinero no lo reporto pero eso me evita que yo te ayude a comprar una de las inversiones más grandes más mejores de tu vida que te va a acumular más riquezas en el curso largo te ahorras un dinerito ahorita no le pagas al IRS pero estás rentando si estás pagando renta si estás pagando al 100% el interés de esa renta y no te estás pagando tú mismo pero te ahorraste unos mil o dos mil dólares de pagarle al IRS o unos tres mil ¿verdad? entonces tenemos que cambiar esa mentalidad en nuestra comunidad y por eso me encanta esto me fascina esto me motiva estar aquí unos colegas ahorita vete a la casa ve a ver tu familia digo no ando bien que voy a poder ¿verdad? venir y compartir ¿verdad? estos temas porque estos temas los felicito el hecho de estar aquí porque es información valiosa valiosa ¿verdad? y más y le damos muchas gracias a Jesús y a José Luis que nos invitan a venir a platicar este obviamente para agarrar un préstamo de casa hay cuatro cuatro componentes muy grandes yo siempre digo y es algo que explico que para comprar una casa vamos a formar un rompecabeza ¿verdad? un rompecabeza este rompecabeza para comprar una casa tiene cuatro piezas la primera pieza el crédito y aquí ya entramos un poquito a veces en el dilema de pues el crédito si tengo crédito pero tengo crédito con el seguro el borrowed social el seguro prestado mi crédito está buenísimo no no está buenísimo tu crédito porque tu crédito es de un seguro que no es tuyo ¿verdad? entonces ahorita ya está evolucionándose esta parte porque ya como dijo Tania ya hay financieras ya el Banco de América Don Roberto Capital One ya lo que estamos escuchando y se están desarrollando las compañías y ya te están dando crédito con qué? con el ITEM y nosotros hemos tenido miedo de hablar con las financieras y si les tengo ITEM dame el crédito con el ITEM porque lo que realmente me pertenece a mí Oscar Mora es mi ITEM el otro seguro sabe de qué tendrá ¿verdad? lo usé para trabajar pero empiecen a agarrar crédito con su ITEM si tienen un ITEM es lo más importante que les puedo decir el día de hoy porque ahorita estamos estamos revisando créditos con ITEM y si sale pusimos el ITEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿verdad? pusimos el ITEM de Oscar Mora lo pusimos y nos dio una anotación pero las agencias hay tres agencias de crédito que son Experian, Transunion, Equifax estas son yo siempre digo que son como los profesores de crédito estamos tomando un curso de la vida de crédito ¿verdad? entonces cuando doy esta clase a la high school en la secundaria a los del 12 les digo ¿cuántos ya están contentos de salirse de la escuela? ya no se van a tener que preocupar de los grados pues todos pues les tengo malas noticias porque van a entrar a la escuela de la vida ¿verdad? y este grado quieras o no este grado esta calificación te sigue en este país te guste o no te guste ¿verdad? y es un son que hay que saberlo bailar ¿verdad? porque se cambian nos cambian el ritmo me ando bailando muy a gusto y me lo cambian porque me atrasé con unos pagos y me baja el crédito y hay que saberlo cómo repararlo y todo entonces el crédito lo mínimo que nosotros ocupamos para un préstamo de casa es tener un crédito de por lo menos 600 ahora con el ITIN nos están pidiendo ya un poquito más de 680 ¿verdad? tener 680 o más entonces los tres los tres profesores Experian Transunion y Equipax nos dan una calificación ¿verdad? y si les pregunto ¿cuál es la calificación de ustedes allí? pues dame la el 732 que es el más alto si es el más alto pues es el mejor lo que hace el banco te tumba el más bajo te tumba el más medio y el más alto y el más bajo se va con el del medio ¿verdad? entonces esto es muy importante de establecer el crédito en el crédito lo que no queremos no den pagos tardes si la tarjeta dice 25 dólares al mes manden por lo menos los 25 no se hagan como yo cuando estaba joven y agarré crédito al mes que viene les mando los 25 les mando les mando 50 en dos meses pero cada vez que te pasas de 30 días te da una te tacha el crédito y es es como un pecado mortal nunca des un pago más de 30 días tarde aunque sean los 15 días y pagues la multita que se cobran da el pago pero no te pases 30 días porque al pasarte 30 días te haces una cicatriz en el crédito y entre más cicatriz pues más feo se va a ver la situación ok este pero el crédito es importantísimo porque ahorita que lo estamos revisando como dije si revisa un crédito con un I-10 Experian dice ah sí sabes que Oscar Mora tiene crédito tiene un 6.92 pero de algo dice los últimos 4 del seguro que estoy trabajando entonces realmente ese crédito no es de mi I-10 es del seguro que estoy trabajando y ahí está ahorita está un dilema hay unos bancos que si nos aceptan así dicen no me importa te aceptamos con el I-10 siempre y cuando salga un score con el I-10 sea del seguro que estás prestado de todos modos te damos una casa pero los bancos están en el negocio de medir el riesgo entre menos riesgo yo puedo presentar para tu caso mejore los términos que te puedo conseguir en otras palabras menos enganche mejor el interés ah pues hazme hazme el paro dicen a veces llegan a la oficina hazme el paro que te dé un enganche muy pequeño te van a cobrar un interés muy alto porque aparte no traes el crédito con el I-10 traes el crédito con el seguro que es prestado entonces yo una de las cosas que hacemos es medir el riesgo y yo tengo que ir ante un juez no soy abogado pero abogado en cierto sentido de préstamos porque yo te ayudo a preparar tu caso tu archivo y yo lo tengo que ir a presentar a un juez que se llama un underwriter y el underwriter yo nos ponemos porque yo estoy defendiendo y no que te pide esto y que pide lo y ahí andamos andamos medio en cuestiones de crédito pues sí uno de los datos una de las cosas que tiene el programa de I-10 para comprar casas es que si pide un enganche fuerte y ahí eso lo que estamos ahorita nosotros tengo con un comité que estamos especialmente con la compañía de nosotros diciéndonos que nos dejen entrar con un enganche más pequeño especialmente ahora con los estudios que están saliendo que si los préstamos están pagando bien no ha habido tantos pagos tardes no ha habido pérdida de casas en estos programas que nos den la oportunidad de dar con un enganche más pequeño porque ahorita si son si tienes el crédito más de 700 podemos agarrar una casa con un 15% un 15% pues ya vienen siendo 15 mil por cada 100 y aquí en Salinas pues ya estamos hablando una cantidad fuerte 85 mil dólares de enganche y es por eso que también tienen que hablar con Tania que Tania los tenga bien preparados en unas guías bien financieras donde estén reportando bien sus ingresos y ahorrando también dinero ¿verdad? Esa es la cosa dígame ¿cuánto? oh ahí hay al tener un seguro social se nos abren las puertas posiblemente hasta agarrar sin enganche pero casi típicamente el 3 y medio 3.5 son 3 mil 500 por cada 100 mil de casa ¿ya? dígame nomás que no tengas F 600 para arriba si tienes seguro bien o bueno de 600 para arriba pero a 600 de 600 a 660 estamos limitados en los programas si queremos tratar de agarrar resistencia de enganche cosas así te quieren más alto de nuevo todo es el riesgo que tu caso presente que tu archivo presente traes crédito más bajo pues no vamos a poder ofrecerte todo ¿verdad? si traes crédito bueno pues nos pueden ofrecer un poquito más de oportunidad más de flexibilidad ¿verdad? este en cuestiones del enganche y esto ya empezaron a desarrollar hace como un año que ya si vamos a decir no tienes el 15% de enganche en el banco aunque lo tienes que tener en el banco y no lo tengo en el banco porque agarro ayudas de medical agarro ayudas de he escuchado de todo ¿verdad? vivo con él pero no estoy casado con él él vive en otra dirección porque ahí él pone los hijos y acá eso ya es cuestión de estaña que les explique cuando hagan sus impuestos así que nosotros ya hemos yo en 25 30 años ya que vamos para 30 años hemos visto de todo ¿verdad? de todo pero bueno si no tienen el dinero en el banco si pueden agarrar a alguien que de buena onda o de buena gente que les dé un regalo según ¿verdad? y el dinero vamos a decir que yo voy a comprar una casa no tengo el dinero yo en mi cuenta porque por cuestiones personales y Tania es mi hermana y me Tania yo le voy y le digo Tania necesito 40 mil dólares para comprar la casa ella puede entregar una carta que me lo está regalando ¿verdad? y es manera que pueden te aceptan regalos ¿verdad? si mi hermana es así de buena gente ahora este para comprar una casa podemos hacerlo para una residencia principal o para una inversión pero para una residencia principal es más mucho más fácil cuando tú puedes comprobar que tú vas a vivir en la casa ¿verdad? es mucho más fácil más mejores términos con inversión se nos sube el enganche a un 25% 25% ahorita tuve un caso digo trabajo aquí ahora en la mañana dice yo trabajo aquí tengo por tu pelo y el otro dice no yo tengo un estudio de karate y dice pero el negocio está basado aquí queremos comprar en Fresno el banco el banco no se la va a comer que van a manajar dos horas en la mañana y dos horas en la tarde ¿verdad? para poder ser una residencia principal tiene que tener sentido de que está a una distancia como dice el IRS razonable ¿verdad? razonable tiene que ser una distancia razonable no pues que quiero comprar una casa en Los Ángeles y voy a vivir acá a trabajar acá no solamente si pues entonces en ese caso tenemos que declararla como propiedad de inversión y si la pones como inversión pues más caro el interés ¿verdad? entonces residencia principal con seguro es lo mejor ¿verdad? pero no tienes seguro con el item parza principal las inversiones ya es si el banco dice si tú vas a hacer negocio pues yo también me mochas con la torta ¿verdad? en cierto sentido ¿verdad? aceptamos todos casi todo tipo de propiedad esto lo habíamos puesto el año pasado este y y sí hace dos semanas y me da gusto presentarlo porque es primera vez que lo voy a presentar públicamente este hace dos semanas nos dieron ya nos abrieron la puerta de poder agarrar este mobile homes con item eso era imposible hace tres semanas era un no no podemos podemos casa condominio todo pero no tryland no o mobile home no y allí es donde se nos está presentando una oportunidad ahorita donde está se está desarrollando esto es todo nuevo esto del mobile homes es nueve sitios estamos hablando dos semanas ¿verdad? y y no pues nos arrancamos yo y mis prestamistas tenemos diez prestamistas en la oficina y no pues a hacer llamadas y todo ya empezamos a presentar unos casos y ya el el banco que en la financiera que nos da este tipo de préstamos ya nos dijo solamente mobile home o tryla con item para personas que son emprendedores de su propio negocio ellos si no quieren ver la W2 ellos no no los de esa de mobile homes y de trylas pues que dicemos ellos dicen a mi no me enseñen nada de seguro prestado de seguro chueco de seguro no quiero ver nada quiero puro taxi de emprendedor de alguien que tenga la nexo C edad de self proprietor o S corporation pero nomás quiero que sea self employed que sea propietario de su propio negocio y allí si el gusto que me está dando allí que están hablando de que si nos van a dejar tal vez entrar con un enganche más pequeño no el 10 ni el 15 estamos hablando posiblemente el 5 entonces ya ahí se nos están presentando nuestras oportunidades una mobile home aquí en Salinas de 200 a 300 mil un 5% ya estamos hablando unos 10 mil a 15 mil dólares más al papeleo y algo más realístico ¿verdad? el 15% dígame en cuestiones buena pregunta y una pregunta que casi nunca te la puedo contestar directamente porque como dice Tania cada caso es diferente no pues a mi hermano allá le regresan más impuestos que a mí pero tu hermano tiene tres hijos tiene edad como dijo ella es casi lo mismo con nosotros ¿cómo andas de crédito? traes el crédito a 720 traes el crédito a 700 680 670 640 cada de estas son etapas de diferentes intereses ¿verdad? el ITEM ahorita en un préstamo en un préstamo regular de casa en un ITEM andas hablando de 8 a 9 y medio si no lo doble una casa regular una casa regular ahorita los últimos tres días se ha estado bellísimo para aunque tenga seguro nos subimos de 625 de 6.2 nos subimos a 6.9 el día de hoy estuvo no sé hay muchos nervios en la marqueta ahorita con la elección este no me voy a meter en la política no es mi rama no es mi hablar de la política y la religión son dos cosas que no se hablan en público pero si voten por José Luis Barajas por favor eso sí este este sorry had to say that este si es que de nuevo es el riesgo ¿verdad? como les digo el banco y la financiera andan midiendo el riesgo ¿verdad? entonces el riesgo es y la razón y el banco ahorita su posición es ¿qué pasa si yo le doy un préstamo a alguien que tiene ITEM y Dios valga lo deportan ¿qué me pasa a mí con la inversión que yo solté 300 mil 400 mil ¿verdad? pero ¿por qué no o sí ¿verdad? por eso te piden el enganche porque si tú me vas a prestar 500 mil dólares a mí y yo te dé y yo nomás te doy un 5% que son vamos a decir 25 mil dólares y tú vas a estar en una posición de que tienes 475 mil dólares ahí entonces me tienes que cobrar un interés más caro para que valga la pena tu riesgo ¿verdad? ese es y no lo queremos entender de esa manera pero esa es la realidad como la manera que piensa el banco entre más por eso te piden un enganche más fuertecito ya que si Dios valga si te deportan por lo menos la familia no deja de dar los pagos porque hay un dinero ahí metido invertido ¿verdad? si tú ya das un 15-20% de enganche se te va a hacer tu familia o tú no van a dejar perder esa casa tan fácil ¿verdad? dime ¿para esto de la para el préstamo afecta a tener el congreso para estos préstamos pues como ¿deudas? sí ese es el buen punto de preguntarme el parámetro de deudas el parámetro de deudas es una manera que nosotros es un número que nosotros hacemos le dicen en inglés debt ratio ¿verdad? es como cuando van al doctor ¿verdad? cuando van al doctor antes de que vean al doctor ¿qué hace la enfermera? le toma la temperatura les toma el peso pero lo más importante que les toma su presión entonces nosotros tenemos unas fórmulas con las que calculamos su presión financiera le hicimos parámetro de deudas ¿verdad? y el parámetro de deudas es que no queremos que tu ingreso mensual lo que estés reportando vamos a decir que estés reportando 10 mil dólares por mes ¿verdad? 10 mil que son 120 mil al año 10 mil no queremos que pase el pago de la casa o todas tus deudas 5 mil 500 o más ¿verdad? y ahí es donde escuchas a veces no pues a mi cuñada mi comadre mi compadre le dijeron que pagaran las camionetas o pagaran el carro o tuvieron que meter un cosigner ¿verdad? tuvieron que meter un cosigner para bajar el parámetro de deudas en otras palabras bajar la presión de esa ¿te afecta si traes nomás cinco nomás págalas y déjalas a cero porque te está acumulando muy buena pregunta y algo que a veces se me olvida comentar en el crédito siempre hay esa el crédito como les dije es un son hay que saberlo bailar ¿verdad? es un son hay que saber el crédito dice mucha gente no pues las voy a cerrar las cuentas y ahí nos vemos porque no me quiero endrogar ¿verdad? y es que si no bailas pues no tienes crédito ¿verdad? pero tampoco no quiere decir que te vas a ir a cargar todas las tarjetas hasta el tope eso no dije ¿verdad? el otro día tuve un caso donde dije tienes que agarrarte unas tarjetitas de crédito para agarrar crédito porque no tienes se fue y se agarró una camioneta de ochenta mil dólares al año el que dio ochenta mil del costo como nuevecientos cincuenta el pago del mes dice pues querías que agarrara crédito este crédito está pregón ¿verdad? bien y la cosa es que el papá hizo eso el hijo que le iba a hacer cosign me hizo caso y nomás agarró tres tarjetitas de quinientos cada una ¿quién creen que tenía el crédito más alto? el hijo con tres tarjetas una de Capro One City Card y una de First Premier ¿verdad? el crédito y porque me hizo caso agarra las tarjetas y no le saques dinero nomás déjalas abiertas déjalas abiertas entonces eso de usar las tarjetas para hacer crédito ya es pretexto de nosotros pagar eh pagar eh ¿verdad? pero ese ya es pretexto de nosotros por andar gastando dinero que no tenemos a veces ¿verdad? es la realidad ¿verdad? porque mi comadre compró esta bolsa yo me voy a comprar esa bolsa también mi compadre agarró esto yo lo voy a agarrar también ¿puedo? ¿cuánto se trae? si uno va a comprar algo tenemos que revisar si es deuda la podemos pagar en tres meses y así se evita uno de llenarse de deuda ok voy a agarrar esto pero lo puedo pagar en tres meses y si sabemos que no es mejor analizarlo otra vez si también comprar cosas necesarias como dice Oscar las bolsas y todo eso eh y depende yo tengo un coach ¿verdad? y mi coach de finanzas que me conmigo ya me pusieron un reglamento que si voy a comprar algo me tengo que esperar dos semanas para que le piense bien ¿verdad? y no comprar cosas de instinto ¿verdad? ¿is it a want or is it a need? ¿es algo que necesito o es algo que realmente más deseo? ¿verdad? ¿verdad? y todas las tiendas de abarrotes todas están programadas y saben el estudio psicológico de nosotros como consumidores estás en la línea la línea está muy larga ¿y qué hay un ladito? pues un refresco porque me dio sed ¿verdad? un chocolate ¿verdad? todo eso está localizado por la psicología de nosotros ¿verdad? entonces eso a veces de gastar mucho dinero de andar bien en drogados es psicología de nosotros ¿verdad? ando triste pues me voy a echar una sodita me voy a echar una cerveza ¿verdad? entonces es la psicología este lo que nosotros buscamos para iniciar un préstamo de casa necesitamos tener un historial de dos años de trabajo especialmente con un negocio especialmente con un negocio tenemos que tener dos años y tener bien sus taxis hechos como dice no se los puedo repetir de más viene mucha gente conmigo y al fin cuando no hacen bien sus impuestos no pueden calificar para darles una idea y este número me los va a asustar pero es la realidad es la verdad hablo con la verdad este por cada 20 mil dólares anuales de ingreso que se esté reportando son como 100 mil dólares de financiamiento que vamos a poder calificar lo repito cada 20 mil dólares de 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 ingreso anuales son como 100 mil dólares de casa que podemos financiar así que si en Salinas andamos entrando ahorita ya y andamos como a 500 mil 505 por 20 son 100 mil dólares casi lo que se ocupa dígame sí es caso por caso edad porque tiene que ver mucho tiene que tener sentido edad como ahorita si trabajamos en Salinas los baños todavía es razonable edad es una distancia razonable estándonos de los baños o de King City más para abajo ya como que no una hora a hora 15 si no se la come el banco edad ahora tengo una muchacha que trabaja en San Francisco y compró casa aquí en Salinas dice ah pero eso ya son como dos horas la cosa es que la muchacha puede trabajar de su casa cuatro días de la semana o tres días de la semana así que no está yendo el alice en remote edad si algo la pandemia hizo bueno eso fue que nos empezó a dejar trabajar de casa para ciertos trabajos copia de documento ya les dije reporte de crédito ya platicamos la W2 empleados con W2 si se puede no más que los empleados de la W2 si tienen la W2 y el seguro está allí edad para un préstamo no puedo entregar la W2 su trabajo de ustedes nos tiene que dar algo que se llama una verificación de empleo y en la verificación de empleo que ellos nos llenan le dicen un VOE este no más que su compañía no nos vaya a dar la verificación de empleo con el seguro que tienen ellos y hay unas compañías que dicen no te doy una verificación sin el seguro todo el banco ya dice no no entonces eso es algo son temas y como de nuevo todo eso se está desarrollando se está desarrollando y está cambiando pero si ya lo más importante es que tenemos la oportunidad de prestar ahora con ITEM ya hace cinco o seis años no se podía este negocios propios con dos años recientes de taxi ya hablamos de eso este pero no se acaban los todos los hay programas edad no que ahí tenemos ahorita también se está desarrollando esto ya tenemos unos programas que no necesitamos tener los taxis todos bien reportados los ingresos en los los ingresos en los impuestos edad no ahí no te iba a decir tápate los oídos edad porque el banco ahora los bancos las financieras les digo de nuevo los bancos están para prestar que dinero para ganarle interés al dinero edad entonces hay alternativas ahora que si ustedes dicen no no quiero reportar todos mis ingresos porque no le quiero pagar al IRS entonces ya hay programas donde me das los doce meses de tu negocio y nosotros tomamos en cuenta los depósitos de cada mes las entradas al negocio ahora si hacemos eso que crees que le va a pasar al interés más altito porque porque aumenta el riesgo todo es riesgo verdad entonces si no quieren reportarle todo bien a Tanya pues a Tanya les está ayudando a agarrar mejores términos mejores créditos en intereses sigue reportando bien todo como debe ser pero si hay esa alternativa que ahorita podemos hacer puros le dicen bank statement programs hay un programa ahorita donde podemos agarrar casi un préstamo con el puro P&L con el puro le llene Tanya un formulario que como va el negocio ok esto de préstamos de casa es fluyente cada caso es muy diferente esto es algo muy general este y pero aquí está toda mi información este se pueden contactar podemos hacer una cita nos pueden seguir por las redes sociales este y nos da mucho gusto y los felicito que están aquí aprender algo de esta información este no más preguntas algunas preguntas preguntas que tengan preguntas que tengan la distancia es más razonable a lo que se ve ahorita no nos están teniendo tantos pretextos en eso especialmente porque se sabe que San José Palo Alto es algo muy común ¿verdad? el underwriter que es el juez que le digo ellos tienen su experiencia tienen sus casos y yo tengo que presentar ese caso de parte tuya es decir no ya ha estado yendo está rentando aquí ya ha estado rentando en Salinas por dos años y trabaja en Palo Alto pues va a comprar casa aquí ya tenemos le dicen ya hay historial ya hay historial de que se lo está haciendo muy diferente que de repente queremos movernos a Fresno y ir a Palo Alto y aumentar esa distancia es muy diferente puede ayudar puede ayudar ahorita tuve un caso y por eso te digo es caso por caso tuvimos un caso donde la esposa no trabaja él si trabaja y él trabaja aquí y le pudimos ayudar a agarrar casa en Fresno dices no pues que no dijiste que no se puede pero como la esposa no trabaja pudimos comprobar que la esposa y los hijos se iban a mudar a la casa y vivir allí porque ella no trabaja ella si va a vivir allí y que él se iba a ir en los fines de semana para allá y cuando se quedaba aquí él se podía quedar con mamá y papá en un cuartito que no le cobraban renta entonces esa fue una manera de estructurarlo entonces por eso te digo es caso por caso esto de préstamos de casa les di casi lo más los meats and potatoes como dicen lo más básico para que se vayan dando una idea agarren crédito con el item si tienen item agarren su crédito con el item si tienen un negocio reporten bien los ingresos para agarrar mejores términos hay alternativas pero no queremos esa alternativa y aparte de eso pues ahorren el dinero que se pueda no hay razón de estar gastando dinero que no tenemos cinco años de dinero no dos meses dos meses dos meses entonces nosotros como prestamista nomás revisamos los últimos dos meses te pidamos los estados de cuenta de los últimos dos meses entonces si tú tienes dinero por ejemplo estamos ahorita ya entrando a fines de agosto ahorita tengo un caso en agosto el statement de agosto no lo puedo entregar porque el muchacho tenía dinero en efectivo y lo fue lo depositó al banco si entrego el estado de cuenta de agosto entonces yo le tengo que explicar al juez de dónde vino ese dinero y no le puedo decir que fue una una quinela o que fue nada de eso no una tanga no no nada de eso no puedo decir eso que fue una pirámide o algo así no entonces él depositó el dinero en una cuenta tiene que estar sazonado lo hicimos en inglés season tiene que tener ahí dos meses sin moverse ok depende en el plan de retiro hay unos planes de retiros que te dejan sacar todo si puedes comprobar un hardship que es es algo fuerte que para comprar una casa hay unos planes de retiros que nomás te dejan sacar la mitad si tienes 50 nomás te dejan sacar 25 pero si te dejan sacarlos si te dejan sacarlos y eso es muy común dígame misma persona o dos personas diferentes los préstamos de casas entran completito los dos o no entran los dos ya lo que me refiero es que en ese caso se van todas las guías y todos los reglamentos la persona que tenga seguro sale sobrando que tenga seguro bueno nos vamos con todos los reglamentos que se le aplican al ITEM por ejemplo que yo tenga ITEM y mi esposa tiene seguro bueno yo gano más dinero y quiero dar mi ingreso para pero querer usar el seguro no se puede entro yo completo con mis ingresos y como ITEM o no entro para nada no es muy diferente que cuando vamos a financiar un carro eso de financiar un carro a veces se puede usamos el seguro de mi esposa que es bueno y cuéntale mi ingreso aunque no me metas al préstamo dicen blending blending finances mezclando las finanzas en una casa no entran las dos casas las dos cosas de crédito y el ingreso de la persona no entra nada y eso desafortunadamente otra no se los pueden comprar juntos los dos si el ingreso entre más ingreso mejor entonces eso fue un comentario incorrecto que te dieron si si porque se aplican los reglamentos del ITEM a pesar de que tú tengas un seguro bueno no te van a dar el interés bajo con el enganche pequeño porque metes a la persona con el ITEM al meter a la persona con el ITEM y el crédito de ellos se aplican todos los reglamentos y todas las reglas de ITEM depende de su situación ¿verdad? depende vamos a decir que tengas una casa aquí en Salinas quieres comprar una en Fresno y tú trabajas aquí en Salinas sí tienes que dar un 20-25% de enganche vamos a decir que compraste una casa en Salinas hace dos años ¿verdad? la compraste de unas tres recámaras dos baños ¿verdad? creciste tuviste la familia creció y ahora te vas a querer comprar otra de cuatro recámaras con tres baños para acomodar bien a la familia entonces ya puedes comprar la nueva segunda casa decir que vas a rentar la que compraste hace dos años y entrar con un 5% de enganche entonces depende cómo lo vayamos a estructurar por eso es muy importante hablar planificar igual como planificar tus finanzas tus taxis tus impuestos también lo mío a veces es de planificar a veces yo tengo clientes que duramos dos años dos años juntándonos ve habla con Taña que te ponga bien tus impuestos en orden ¿verdad? ahorra dinero haz esto con la tarjeta de crédito no hagas esto con la tarjeta de crédito que me cambié de trabajo no me cambies ¿verdad? me está en todo lo que hicimos ya lo ¿verdad? no ¿verdad? entonces tuve un caso ahorita que tenían trabajaban para alguien de construcción ¿verdad? como en el caso más o menos te escuché y se fue a abrir su propio negocio dicen el negocio va a ganar más dinero así que me califico para más al cambiarse y crear su negocio nos entró el reglamento que nos tenemos que esperar entonces no sé me hubieras dicho le dije me hubieras dicho que ibas a hacer eso te hubieras dicho que te agarra la casa antes de que vayas a formar el negocio si estabas bien interesado en comprarlo muy pronto así que muchísimas gracias que Dios los bendiga y así ya termino yo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí está nuestra información de contacto pero regreso al inicio de la presentación si gustan las diapositivas la presentación pueden escanear el enlace aquí y toda la información la pueden acceder a su teléfono poder ver otra vez la presentación también si lo vamos a publicar en nuestro canal de youtube si nos brindaron su correo electrónico al registrarse en línea van a recibir en la liga o si no nos pueden buscar aquí está en nuestro sitio web y pueden visitar nuestro en youtube bueno así muchas gracias